¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo, haciéndote el amor, el amor. Soy SR Pilot y me acompaña su papá el King y tenemos a un invitado de honor que ya tiene confirmados boletos del metro para ir al Evo. Don Julio Maquinator. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora voy a enseñarles cómo aplicar el truco de... me sale más reta con tener la bandera de Estados Unidos. Veamos si esto es verdad. ¿Tú crees que eso es verdad? Mira, lo que pasa es que... ahí les va el truco. El truco es poner región misma. Y ya sale... se supone que sale más reta, pero de los gringos. Entonces ya sale cualquier cantidad de gringo famosillo. Y eso es a lo que se refieren con más reta con la bandera de Estados Unidos. Pues la piña porque yo no veo ninguna puta barra verde. ¡Ah, no! Mira. A ver. A ver señores, voy a iniciar a echar retita. Vamos a ver si esto es verdad. Si es verdad, si es mentira. Si es la piña pedorra. Ya, DIN 606. Bien. Ah, por cierto, estuve jugando en Playstation. Me tocó en Playstation. Ya sé por qué le dicen Playstation. Y este... ¿Qué vas a agarrar? Entonces es para calentar. Vamos a calentar con nuestro monito bonito. Ver. Este, me tocó jugar contra... Contra el señor Esquivel. Se llamaba Esquivel Madrazo T. Estuvo bien verga, güey. Ese nombre está bien verga. Uy, por lo menos esquivaba a los madrazos. Bueno, era un punching bag. Ya lo voy a revolucionar como el señor punching bag. Gracias a él, ya tenemos a Chun-Li en un solo día. En este... En letra C. Ah, perfecto. Muy bien. Safehump. Haces Safehump. Que pajo, que pajo. Por un segundo pensé que eras Chun-Li, güey. Dije, ah, no mames, ya juega cabrón, güey. No mames, ya se rifa. A ver, como que me oigo muy bajito. Me parece que me oigo muy bajito ahora. O, tío, tú te escuchas muy cabrón. Yo creo que yo me escucho muy cabrón. Ah, option select station de la select station. Agárrala. No, mira. Ya se me acabó la vitamina. Ah, muy bien. Mira, vamos a hacer esta. Ah, no se dejó. A ver, es igual. Tenía que hacer la de... Que se esconde. Alcance bien cabrón. Órale, órale. Se la prenda. Alcance bien cabrón. Eso. Ya le ganaste. Claro, porque ahí te va el super. Ahora vamos a hacer esta. Ultra, ultra. Eeeh, puto. Y ahora ya, ¿qué voy a hacer? Porque ya se me acabó todo, güey. ¿No se murió? No, no se muere, güey. ¿Cómo? Ah, muy bien. Ahora vuelve a cargar todo el super. Sí, a huevo. Esa es la estrategia. La estrategia es cargar todo el super, güey. Cargar el ultra bien vergas, güey. Sí, sí. No hay pedo. Otros 15 golpes de esos y ya te cargó una barra. Ah, creí que iba a ser el backdash, chingón. Madre, infinito. Órale, puto. Ya me puteo bien culero. El, el. ¿Cómo se llama? Cicis Country Slam, güey. Ese mero. Muy mal, muy mal, muy mal. No mames. Hicieron el infinito, güey. Hicieron el infinito, güey. Hola, ¿qué hace? Ya está viendo. Hola, ¿qué hace? No, no, no. No le pongas a save nada más para que salgan los mexicanos también. Ya sabes, Jory 1028, cofero. 32 y yo soy Kyo 2300 en el anny, hace rata me mandó al pilín, creo que se quedó dormido y dejó prendido el xbox Mastamex, ahí estaba Mastamex, seguro es el primo de Monster Mex, de Monster Sex Mastamex, es como Monster Mex bizarro, Mastamex, es Monster Mex pero nigga wey, es el Mastamex no hay barras verdes wey, que voy a hacer que voy a hacer, ya cierran el pinche Facebook porno tuve, voy a tener que rifar con naranjas y me vale verga ay cabrón no man eh puto bueno se convirtió en amarilla voy a darle la madre con Dudley mira y es de Inglaterra Donda Poser se llama no pues no, como ya se enteró que iba a salir en el stream y no le va a dar, dice no, es diablo, piche diablo oh man, cámara ahí cuando quieras no quiso jugar es que es la hora del té allá wey jajaja entonces pues no podía ahorita jugar jajaja admin que? admirante admirante y otro naranja y me van a ver bueno entonces voy a dar un robo ay 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 diablo ah mira nos va a dar el pito que bendito sea Dios jajaja porque la cagué jajaja jajaja galforto a ver si trae a su perro, que me lo aviente nadie quiere jugar festinud no Una pantalla Vamos a regresarnos a una pantalla Dale un ranked match, pero dale Quick match, a chingar a su madre Papas loba Ahí está, más verjas ¡Ah! ¡Qué malo la verja! ¡No mames! ¡Asparo, güey! A ver, a ver La técnica va a ser esa entonces Quizmash El quizmash Red soles Ese que tenía la semana pasada Jugamos contra la semana pasada Arroz Arroz Yo voy a echar el pinche Hulk Me vale verga Ahí, güey Vamos a poner la musiquita chula Chuli Chuli Mumbai ¿Qué tal si él ese güey me va a coger? Pipucho Red soles Pipucho Y trae el color chingón, güey, ya valipito Ya, ya le ganaste Los toques Echale los toques Ay, ¿qué hice? ¿Qué pedo que es esa mamada? Charly el unicornio ¿Y eso qué es? Charly el unicornio es un video de YouTube De un unicornio que se llama Charly Bendito sea Dios Es que siento que se me está zafando un botón, amiguito Bueno, ahorita lo checan ustedes A ver si soy yo Es que ahorita hice un focus y se soltó bien vergas, güey Ah, el guadón garrazo Uh Puh Chua Uh Toques Toques ahora Eso Eh, puto Ah, bueno Kipu que es Voy a chipearme hasta la muerte con las kipuchos Y a ver si aguanto dos Ahí está uno Nah, ya no avienta el otro Eso Eh Ya, puteo, güey Vamos a darle cámaras y micrófonos A nuestro invitado, D.O.I Al señor Makinator Chocolatetrain El Mastames Es el intro que va a usar Anabolic Ahora en el Godlike 3, güey Como van a hacerlo acá tipo luchadores Esa va a ser la música que va a usar Que perro Para amedrentar, güey A un torneo que tienen nuestros amigos de Guajadalarra Al cual no invitaron No, va a estar bien chulo Porque va a haber Va a haber un chingo de retas De ardillez Nada más para que se den una idea Hay un primero a 10, creo que es No me hagan mucho caso Pero los contendientes son Élite México Anabolic Contra Team Asteroides Pony Ah Para ver quién es tu papá Van a decir Que ganes tu papá Y acá Don Julio Agarrando al boxeador Quién sabe qué truco hizo Pero le salió una pinche barra verde Bien vergas Ah La concha naga Dijo Ah pues este combo se lo sale bien vergas Con todo y lechuga Para asegurar Ah ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? No, no, no Oh Che Vas inica roll Vas inica roll Fíjate esta A huevo Monster kill Yo creí que lo ibas a cargar Soul fuck Muy bien Ya le quería ir Iba a hacer el amor Chécate Puros putazotes Ah No me salió Uh Paladisco Uh Gacho Ryuken A la piña Jejeje Oh Machío chingón del gancho Wey A aplicar un ultra a la canibaliña Wey A la canibaliña Y no salió Ahí iba a salir el ultra a la canibaliña No Ya no podrá hacer el ultra a la canibaliña Soul fuck Soul fuck Ah Dale un golpe recto en su cabeza Jejeje Jejeje Era más recto El supositorio volador chingón Toma Jejeje Toma Se la cambio Al del thunderbolt Ah no me salió Jejeje 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 Y se lo gastó Jejeje Le quitó el normal Era el ix Era el ix Se lo quitó Dejada A la canibaliña Ahí No sale Pero no es que no lo machías chingón Ah Tienes que machar lo más chingón Si no machías No ganarás Está bien Hasta con botón puto Voy a apretar los cuatro botones Jejeje 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 Hola ¿Qué hace? El hombre del espacio Spaceman Diablura 95 Ahí está el chingtaña Ah yo lo siento No te la sabes ¿Eh padre? Vale El random No Va el random ¿Qué me dicen? Dijo que quiere salir en la tele Richard Quiero salir en la tele Porque no quiero salir de mi casa Jejeje No quiso venir Según iba a venir hoy El diablura Un pelo en la mano Se lo impidió No Más Prepárense a ver ¿Cuál soy yo? Lo que aprendió la semana pasada El El maquinator Irá Con ese Primero a cinco Era Con el maestro Pelonchas Milo ¿Qué pedo? Ese es el chongo chingón Es como el chongo De De Milo Güey Uy sí Sobre todo Acobachado ¿Cómo haces la corredera? La corredera Dos Un búho adelante Con patada Y los paras Ah maestro Ay sí güey Está más cabrón Pura corredera Pura corredera Pura picadera Pura picadera Trámalo con pura barrida De esa güey Inbloqueable Inbloqueable Ah maestro Quería Leer El chongo Zamorano El chongo De la eco Con cuál es la Ah ya El corazón También Miren ese tiro Tan chingón Güey No mames Ni los de levo Juegan así No no mames Ah Machale algo Machale Ah maestro Maestro del macho Ah eh Dice Mira me la pela Trabalo con la barrera Inbloqueable Shoo Ay si me agarró Májaken No sé cómo se hace el ultra Eh la super piña Hasta él mismo se piñó No sé cómo se hace el ultra Es el dos Creo que es agarre ¿No? Sí Dos bolas hacia atrás Debe ser Es el Inleaput Es dos bolas Hacia atrás Ocho botones Macheados Bien vergas Y sale Güey Ole mira Órale Se bajó los calzones Puño débil Puño mediano Puño fuerte Patada fuerte Es el combo Puño débil Puño mediano Puño fuerte Siempre te salvará Ah Mira Ahí aquí Creí que ibas a hacer El super safe Jump Ay mira Se pescó Con el golpe De los mil años De dolor Mejor conocido Como saca caca Muy bien Maestro Maestro Deslizamiento Chingo Ya voy yo Sí A E Pilo E Pilo 70 puntotes Güey Ya lo Ya lo bajaste De los dos mil Puntos Y te regresa No te Lo bueno es que no te Regresa la aleta ¿Verdad? Si te baja Los puntos No ya Si te baja De nivel Te baja Los calzones Ah entonces Ya no voy a jugar Con fondo Nivel master Forever and ever Para que se la peleen ¿Qué qué qué? Ah que putos No pues No quieren jugar contigo Ya No quieren jugar conmigo Le voy a echar a ti Juego No mames No sirve Pichón maquina Es culera Bien Les voy a pensar Voy a aventar ¿A quién voy a aventar? ¿A quién vas a aventar? ¿Quién puede ser? Ahí entró Voy a aventarles Para que vean Todo lo que le enseñé Al palo Voy a aventar A Kami Me vale verga Amo a esto Y después Nel Voy a agarrar Al Gouken Estaba jugando Puro pinche Este Darkstalker A ver Ahora sí Pinches Combos Marbeleros A ver Te lo vas a pelear Bien duro No Porque tiene 600 puntos Pero es Tiene su muñequito Y el muñequito Es más poderoso Te va a soñar Bien cabrón ¿Cuántos puntos tiene De su personaje? Y tiene otro traje Ve Que obo Lo voy a trabar Bien cabrón Ya se murió Gracias Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Infinito Ay güey Ahí está En cámara lenta Otra vez Mira por la cura No mames Lo autocorregió Soy un maestro No es pedo Yo soy maestro Del maestro No ya se va No quiso No quiso caer En la trampa Del maestro Otra vez Condor dive Pinche House of death No lo tengo en inglés No dice house of death En casa de los monstruos House of death Ah no Es como Inbloqueable Ah maestro Ah maestro Cómo hace eso Me está Me está Me está Me está Trabando Señor La excelencia Le diñele Ay güey Ay güey No puedo Malleo Algo 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 Tiene que pasar A la verga A huevo Macheo Macheo Siempre te salvará Ahora que vas a hacer Ah no mames Ay agarró lo irá Oh No mames El maestro no funcionó El doble zape volador Oh maestro Oh maestro Maestro del macheo Solo giré la palanca De apretar los botones Cual niño Jugando a dark stockers Así es Solamente los pros Conoven esa técnica Giran la palanca De apretar los botones Vas a hacer la ariat La ariat Quick switch Quick match A ver si es cierto Que te acompaña La suerte Es el macheo Es el macheo Macheo con sonido 5D Más baja el putazo Por eso el gamma Dicen Me gusta que se oigan Bien cabrón Los botones Otra vez Es el diablo Déjalo ganar Doble perfect No porque se la va a creer Apenas a las 7 Apenas a las 7 Que hora es Mira lo que me hizo A ver acércate ¿Te puedo acercar no? Si ¿Qué tengo? No se ve Gracias ¿Todo eso? Este estaba aquí Y no le hacía caso Y le hacía ¡Aaah! No se ve rojo Ah bueno Me arañó y me mío ¿También te mío? Sí Me hizo de su posesión ¿Qué crees con Daniel Rebelde? Le hace falta una desplemada De chilaquil Es que Queda bien lejos No se como hacerle para que la poñeño ¿Caminando? ¿Que no se ha flojado? Él no es flojo Como adolescente Y de repente un día le dicen ¿Puedo decirle a la fiesta? Así se lo cojo Y él le hace la bella Mira pero Sí Casi todo el juego De la mitad Para detrás ¿Tienes amor? Sí Estamos echando el relajo Hasta deberías Hasta deberías De jugar un match Ahora que nos toque otra vez Este diablo Que quiere salir en la tele ¿Yo jugar más? Sí ¿Le vas a hacer? Él tampoco Exacto Eso va a ser más chulo Sí Si aplicas la técnica chula De se cagó Y él se ve en el match ¿Cómo le haces el amor? Será peor que el zapato Será peor que el zapato De Tlatoani ¿Qué es el zapato de Tlatoani? El Ese es El Richard Al que le acaba El Richard está jugando Con la muchacha ¿Y el Pilo? No es Richard El Richard está usando El personaje de la chica Ajá Y el Pilo El Frankie El Frankie 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 Jamaica Frankie Jamaica Frankie Jamaica Frankie Frankie Marlin Marlin Pai Muy bien Se cagó Me da mucha risa Ya voy a estudiar Y cada hora Estudiando el facebook 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 Ya le gané Ya le gané Ya me la peló Chilaquil Para eso quería salir En la tele Creo que no se está Escuchando nada De lo que dice Nubia De hecho no se está Escuchando absolutamente Nada de lo que dice Nubia Este micrófono Este micrófono Está bien modulado Este No pero ninguno De los dos Este Recibe el sonido Así Ah O sea tienes que estar Muy cerca Para que se escuche Pérez Pérez Prado Yo con tenés Oh che Y tenía audiencia Es lo más verga No la verdad Es que nunca salió De mi escritorio Si ahora el buen Maki le va a dar Matarilirirón A ver si se encuentra Otro diablura Ya no le vamos a hacer Caso al ese Rijo Ahí está el hombre Del espacio El hombre del espacio No quiere jugar El hombre del espacio Ok Shinigami We Es Bang Shinigami We De Blast Blue We Tarzan ¿Cómo se llama ese? Tar Algo así Vamos a echarle Tarzan Codiberto Puerco Puerco Tienes todo a tu favor Makinator Va Volcangruñón No se fue a echar Una Firmilla Tanto parrando Dejo que se acabara El tiempo We Y es Beca Y ahí dice Que necesita Amigos Entonces debe estar Más cabrón ¿Cómo que necesita Amigos? Abajo En la Ah ¿Deseas un mensaje? Sí Desean Meet Friends Órale 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 Le da light Órale Conexión pedora Órale Órale Aplicando las del Zika Agarre Larga distancia Marca el poder Hoy Saldrá mañana Órale Cheta Órale 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 Selexation Güey Más Chips Punkins Güey Sí salía con Barra Verde ¿No? Según Según Va a estar buscando El stream Chécate Están Le voy a ganar Nada más bufeando La patita Chica No, pero no así Eh puto Eh puto Ah Ah Qué bueno Que se superió Bien verga Vegetazo Pinga Huracán Ramírez Tienes que macharle bien vergas Porque No sale ni madres Güey Eso Porque más ya son unas piedras ahí Güey Croquis Sí Es dos adelante Pero no sale Dos adelante y puños Sí Es la cámara phantom Güey La madre Mira Me trabó con puro agarre ¿Cómo puede jugar así? No sé Mira Eh puto Es que ese güey Es Hace puros Options Seguro Seguro Ha de pensar que es bien bueno jugando Seguro Ha de pensar que es bien bueno jugando Chuletas Puño mediano Ah ya salió Oh Castiga por favor Castiga por favor Cuatro Unos pinches filetas Ah Te la pelas Toma Es imposible reaccionar Esa de la pelas Hace rato en el lagstation Me entraron cinco hadukens seguidos de Ryu Full screen De que los quería brincar Ah te la pelas No se puede No se puede Estuvo bien verga Güey Ahí está el Red Soles ¿Ese es bueno? Ah sí El Red Soles Otra vez Red Soles Pa Contra un contrincante diferente Le tocará A Red Soles ¿Red Soles? ¿A quién traía a Chun-Li? Ah sí Me cogió bien peor Con Red Soles ¿A quién le echamos? Tú le vas a echar a Abel Todo por eso Va ¿Dónde está ese puto? Esa es la vela apuntada al sim Arriba de Rufus Ándale Alterone y tres ¿Cuál era el de Iron Man? Ya no me acuerdo Quizá Si quieren ir vamos Pero ya nada más me queda un boleto ¿Qué es el boleto? Comida Nada No pago nada güey No pero ¿Qué pides o qué? Este Seis alitas Chesco y papas Pero sí vamos güey Ahorita terminando Nos lanzamos para allá Ah Pitch Spirit No no sí Yo sí quiero ir Ah pregunta la nubia cabrón Ah entonces ya no No hay nada Si ella quiere ir Tú te la pelas Y vamos Y me vale verga Fíjate Te voy a enseñar Cómo le enseñé a usar a A la HB A Abel Al chavo HB Te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo le enseñé a Red Soles A ver A ver Vamos a ver Hasta mi color agarra En honor a mí Dice No pues que ese güey Está bien cabrón Voy a agarrar el color Chingón de Chuli Rosita Así cargando barra Y entonces ya lo sorprendo Con el super Y se va la verdad Ah no me salió La super piña Trabado por siempre güey Te voy a hacer otros Dos agarres Mira Dos Yo digo dos Ahí está Uno Y este va el otro Ay no Porque hace Option Selection Mira Dos Gracias por participar Ya no No te preocupes Porque ya no te va a hacer agarres Ah te cagaste bien culero Y lo sabes güey La verdad es que sí Te va a chipear por siempre Mira Te voy a dar otro Kikuken Luego te va Te va a chipear por siempre Ah Se la supo Se la supo No agarra No agarra Cuatro agarres güey Va a ser cuatro agarres Ya va uno Ah no salió Me va a perfectear Me va a perfectear Va a ser empty jump A menos que Te va a hacer zapato Alucamente Respeto Ya sabía Mi chavo Red Soles Está bien cabrón Sí Está bien cabrón Red Soles Otra vez nos fornicó Güey Red Soles Güey Espadro Epilo con su segundo match Pero te faltó Te fuiste en la mejor parte ¿Qué pasó? El Honda El Honda Delag infinito Con delay Bien ver Ey Si sale Richard Ya lo cambio Ah El hombre del espacio Es como el hombre del esperma El hombre del esperma Luchas interplanetales ¿A quién agarro a Teehawk? A Jun Agarra Agarra a Jun Agarra a Don Va A Don A Don ¿A quién? A Don A Mamadon A Mamadon Aquí está Mamadon No mames Mamadon Ah está ya ganaste ¿Cuál es el ¿Cuál es estos cabrón? ¿Cuál es cuál? Ah ese Ese es el que le hace No es mejor el 2 El 2 ¿Pero cómo es el 2 güey? ¿Cómo lo marco? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el de las patadas Hace delante? No es el de El de hacia arriba Hace delante Hace delante Hace delante Hace delante Hace delante Hace delante La teoría dice No lo vas a necesitar Nada más pura patada Que es la patada fuerte Para mí Pero si la hace Corriba Y Mamadon 1900 puntos ¿Cuánto? 1900 puntos ¿Es bueno? Es muy bueno No sé A nosotros Tenemos 1900 Sientes Ya Voy a trabar Vamos a traer El otro traje Quiere decir Que es bien cabrón Si compro los trajes Porque Amas Ay que putasote Ya le dio miedo Ya no sabe Que pedo Ah huevo Me la pela Me la pela No sé que chingados hago Pero Tú nada más aprietas Así los botones Entran Entran en Frametrap Bien verga Aunque no sepas Que pedo Eh puto Eh puto ¿Viste? ¿Cómo juego? Con mamadon Mamadon Cuidado Cristo vencedor Cuidado Y ese wey Ya juega con Con kami Con kami Ahí wey Es que por eso Me vale verga Team la kami Mira tiene el caradón También este cabrón Carajón Verga Hazle otra vez Esa Que te vas a la esquina Le pegas Y le haces chorriuken Cuando caigas Me la voy a cargar Barra wey Ah la piña Como hago la panada Le agarró el control A el biche Por ego wey Ah viste Ahí está Ahí está Ahora chorriuken Ay Espérate Espérate ¿Cómo la de adelante? Esa madre ¿Cómo la hago en el suelo? Ah con Tiger Knee Es Tiger Knee Chorriuken Ah Uy Uyy No no me agarra A huevo A huevo A种 prote Ah option select Wey Viste Jajaja Ustedes Soy maestro De la option selección Con Option selección Zero damage Option selección Con Con mamado Wey Ah por cierto Ya me pasaron Unos teléfonos Aquí Me pasaron Unos teléfonos Me pasaron Unos teléfonos De qué wey De alcohol y cosa Que tú necesitas Amiguito exacto ahí los tengo ya hicieron paro para la fiesta miestro de las fiestas Paco Pachangas yo soy Paco Pachangas Ruble Rider me vale verga el ultra de la pelota para que le hagas más joggle tiene satélite para que lo traves cuando se cubra le llenas el stone está bien cabrón ahí está, ya la ganaste uuuh no otros otros 25 iguales Goku ándale ay parreale parreale sus putazos que lo querías cancelar wey no man cálmate eso eso y ahí era la pelota cual pelota denji 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 pelota pero hazle el ultra y dile rebótame esta madre puto a ver ahí ahí no ahora así macho chingón eh puto no es que no se hace hacia delante wey es que no se hace hacia delante wey como es hacia atrás debe ser con las patadas entonces si es con las patadas que puto ahorita regresan no hay pelo jajajaja ya no regreso no regreso el Sonic Boom we bueno ya se como se hace el Ultra we eres piña andale chingon bien bien ya ah no mames que con yoga re pelota pelota no 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 está bien cabrón ese perdiste porque no hiciste el Ultra wey por eso por eso perdiste wey tenía que mashearle el Ultra wey mashearle el Ultra bueno entonces dimos puntitos al barbón y hasta bling no se que madres ser ching ser ching agarra a Valrugal te voy a enseñar la técnica de Valrugal para que ganes va hay quieres jugar conmigo wey ahi esta ahi esta el Rigoys 95 no me chingues ah no unahe cinderesteiner nuestro amigo árabe jajajaja es alemán Valrugal pastor alemán Valrugal Motivation Y es más, voy a agarrar este, ¿qué te parece? Dirty Bull Ah, no te pueden hacer safe jump Muy bien, muy bien, no sé cómo se hace Yo tampoco Creo que son dos, tres giros del destino Con cuatro botones Nada más dos hacia atrás y patadas Papas La estricta teoría dice Que para ganar con ese mono Tienes que dar dos jabs, una sweep Te esperas tantito y otra sweep Y siempre los vas a tirar Si no los tiras con la primera sweep La canción del Michote, man, es esa, güey Voy a esperar a que brinque Mira, mi primer ataque va a ser un agarre, güey Me vale verga Ahora Ah, te tardaste No lo puedo agarrar, güey No puedo hacer nada Lo bueno es que sea tres rounds, güey Me quedo bien verga Ahí está Ya va Logro desbloqueado, güey Ya, ahora sweep Pura sweep Y la vas a ganar, güey Uh, y era la sweep ahí Toma Salta y hazle el agarre Voy a hacer focus Focus, cancel, agarre, güey Ya, güey Mostra el verdadero poder Ah, salió Me hace bien vergas, güey Focus dash, cancel, ultra Así es Para que vean que también se puede Con barrugal Larga distancia, güey Dale pura barrida Trábalo con barrida, güey Con pura barrida, güey Trábalo Ya lo tienes, ya lo tienes Así, así Otra, otra Ahí, otra Ahí está Así, trábalo ahí Ahí está La piña Trábalo con pura barrida, güey Se va a querer acercar Eh, le da miedo, güey La metralleta Si hago 328 golpes antes de que La metralleta Trábalo, trábalo Eh, puto Como bien vergas Eh, puto Ya empezó por abajo, güey Eh, puto Al del town, güey No, del town, güey Mira, vamos a cargar todo Pincho Madrid Todo, todo, todo Oh No se dejó, güey Ahora, usa Marrida, marrida Ah, trábalo con barrida No Ah, yo hice lo mismo, güey Jajaja 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 Me cagué bien, vergas Voy a jugar otro round Y ustedes se la pelan Por putos Jajaja Jajaja Putazo de fu Jajaja 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 Trábalo Así, mira, barría Así Otra Jajaja 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 Ahí, súper Eh, puto Jajaja 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 Solamente tú sabes cómo se hace eso, güey Sacas el cabezazo mañeando, güey Jajaja 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 eso ultra chingón ay que mamada we me la volvieron a aplicar maquinas culeras por agarrar a ese pincho mono de hacerle caso al maquinito vale verga we ya habia hecho lo mas chulo we no pon la de tracatraca we me gusto la del tracatraca no se como se llamaba huacatraca macatraca otra vez red soles no no es de pacma we girls of gaming chocolate el palca va no quiere gotpalkia gotpalkia me toca contra gotpalkia we otra vez no mas eso que nos esta cogiendo con chuli we ese we si agarra a la chula we crewlock no a red soles le quieres echar todo el camion no 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 brock samson entonces a chopabopa we chopabopa y no es pelota de la pelation ahi esta el ahi esta el ahi esta el ahi esta el es que red soles tiene buena conexión y todo we pero se aprovecha de nuestra nobleza we katsuya se agarra katsuya se agarra jajaja tiene que agarrar a bicho piot no katsuya we tiene cerrada la nat katsuya we tiene cerrada la nat lanchero chero lanchero t mister ton ya dale spoed madre ah miraese we kakatoa KAKATOA Gata gonorrea Gata gonorrea Sí, debe ser porque es mexicano ¿Dónde está la rosa? Pero rosa Hasta abajo a la derecha, amiguito Ah, sí La nueva tecnología Les voy a enseñar La piña La piña de la bolita No mames, ¿se va este cabrón? ¿Qué voy a hacer? La jorre lona Bufandazo, el chal No haya mojada, güey, la cola Me va a pegar Ahí estaban las chidas Con voz y Chégate esa Hace rato me tocó en Playstation Coca-Cola Uno, dos, tres, cuatro Ahí te va Ah, la trabada Contrabalo La trampa Contra la medida de la trampa Ah, ¿qué es chido? También me sabe machear Ah, maestro Maestro de la rosa Oh Me mareó Chégate Ah, me mató Bien cabrón No sé mi super Y lo estaba marchando así Así Creo que cerramos ya, ¿verdad compañeros? Ya estamos cercanos a nuestra ronda de Radomanía Donde queda baneado automáticamente Richard, gracias Pero igual y ya el Katsuya se anima Y ahora sí nos acepta el match Igual sí Don Magic Juan Don Magic Juan Está bien verga Don Magic Juan, güey Vamos a jugar con Es como el Jugar Juan, güey Don Magic Juan Chorriuken No mames No mames Voy a empezar haciendo Chorriuken, chico Y me vale madre Chorriuken Oh, shit Ah Chorriuken Chorriuken Ah, maestro Y es que trae el color chingón, güey Color marihuana Color mariano Ah, me gasté todas mis barritas Ah Ah Él ya sabe que Sabe la técnica milenaria de Chorriuken Ah, no le llevo No hay pedo Cartroco Ah, no se gastó Otra mis barritas Ahora, como lo estás esperando Nomás corre y agarra Uh Dash y agarra, güey Dash y agarra Quédate agachado así No corres más Va Chorriuken 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 Uy, no salió Un maestro Un maestro Lo maché bien verga Y le maché bien verga Pero no salió Dos Magic Juan Te toca tus dos randomanías Mi querido Pilo ¿Ya? Ya, güey Sí, ya, ya ¿Cuánto tiempo crees que dure esta madre, güey? Maratón Maratón de dos horas Maratón de diablitos no, mami Nos vamos a quedar con cero puntos, güey Ay, güey Ya se enredó el cable A ver, otra vez Es de Alien O de Prometeos Prometeos ¿No has visto Prometeos, güey? No, mami Está bien verga ¿Apenas vas a ver esa película? No sé cuál, sí Incorrecto ¿Cuál es, entonces? Es de Inception, güey ¿Inception? Ay, chica Pero no salió ya esa película ¿No salió? Qué mamá No, mami No, mami Nunca la he visto Ah, según yo Es de Prometeos Sal de mi sombrero Sal de mi sombrero Sal de mi sombrero Sal de mi sombrero Truco helicóptero ¿Qué va a salir? Yo digo que río Sal de río Ay, cabrón Ya se trabó Ya valió verga Hazle Hazle pura tostada Pura tostada ¿Cómo es la tostada? Con Puño medio Corredera Puño medio Hola Esa es tostada Ah Ah, verdad Oh, no mames Otra y testoneaba Es el güey de los tres rounds Ah, eh Hazle calamar y slide Que es esa mera ¿Cala qué? Calamar y slide ¿Cala qué? No mames Me das paro Hazle el ultra Hazle el ultra Ah, verdad Ahorita que vuelve a saltar Y haces el ultra Ya, ya tienes el ultra Ya, lo matas No, ya tienes todo el ultra Ahora sí ya lo matas Ah, maestro Clávale el ultra Déjase la Irlanda Oh, chet Oh, chet Maestrasco Ya se murió Ay, Dios mames ¿Qué hago? Correr Porque te va a hacer larial Ay, güey No mames Ni yo supe que hice Es SR Borrego SR Res, güey No mames Ah, man Ah, chet Maestro del focus De un segundo Ya no sabe Qué pedo Ya no sabe Que se lo quita Con larial Vale, vale, verga Ay, huele Ah, huele La verga, güey No hay pedo Ahorita machas El ultra Si es que vives Ay, sí Oh, mames No salió, güey No machió Chingón Yo maché Bien cabrón Y no gané Maché bien cabrón No sabes La técnica Cachinona Ah, se la supo Échale calamares Eso Tiene super activo Un chingo de calamares Ah, ¿verdad? Ah, maestro, güey ¿Cómo dice eso? No lo sé Otra vez Y ahora Otra vez igual Ahora, ahora, sí Y ahora No 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 vayas, no vayas Es que no encontraron El poder del dash Ahora, ahora En su salto Ya le marcas el ultra Y que se vaya el carajo No, me lo quedo Ay, ay, ay ¿Eh? Espera ¿Eh? Ah, dime ¿Cómo no? ¿Cómo yo? ¿Cómo que no se puede? Ah, soy el maestro, güey Soy el maestro Tienen que hacer Ya, piche gordo ese Gordo quién ¿Quién? Otra vez Face Ah, ¿verdad? Te hizo face Ay, güey No sé qué hacer Ah, ya sé qué voy a hacer El hecho del super es con patadas ¡Ah, ahí viene! Ahí viene, ahí viene ¡No! 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 ¿Cómo no se aventó? Yo quería que se aventara con el pasado ¿Cómo aventó con el pasado? Ah, quesadilla con patadas Carga Ah, es con patadas Con razón, eso no funcionó Un minuto del desenlace ¡Epsablazo! ¡Ah, man! ¡Ah, ahí viene! Échale el ultra Échale dos ultras Ahora sí, ya va el round del desenlace ¿Qué es, qué es, güey? Inter Griffin que se pega en la rodilla ¡No! ¡Ah, ahí viene! Échale super Eso Otro igual ¡Ah, esto mames! ¿Cómo es el super, güey? Con patadas Ah, con razón ¡Ah! ¡Ah! ¡Prancha! ¡No mames! No le bajó un pito ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah, lo voy a hacer a... ¡Ah, la del... El borrego, güey! ¿El borrego, viudo? Hacia atrás, brinco hacia atrás Con puño fuerte, brinco hacia atrás Y vas cantando la patada Me descarga la patada Déjala y ya... Así que te pierdo ¿Ah, sí? No, deja la patada Y puño fuerte Me descarga hacia atrás Nada más Hacia atrás, brincando hacia atrás Y cuando el güey se deje venir Deja ir la patada, güey Déjasela ir ¡Ah! La patada que estoy apretando Ah, la que estoy apretando Ya entendi ¡Ah, qué pendejo! ¡No, salió el ultra, güey! Ya, el ultra, el ultra Ahora, 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 ahora No, ya, ya, ya Ya se abrió Ahora ven por mí ¡Ahora ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ay! 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 ¡Por mi colín! ¡Por mi colín! ¿Cómo es el ultra? ¿Ya se me olvidó? Con patada ¡Ah! ¡Ese güey lo machuca! ¿Qué? No funcionó No funcionó la técnica, güey No encuentro mi tracatra ¡Corosho! ¡Carajo! Vale, dale Quédatelo Va, va Yo voy a jugar en silencio No, pues ya me la pelé Me la pelé ¿Quick match o costing? Quick, quick Porque es random Random, random Todo random Papas, loba Te va a salir O Katsuya Sagara O Sagat O Sagat Ha 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 Ay, quiere jugar, güey Deberías poner esa cara que gané Viene mi turno, randomanía Moped, popet, rock Ya con el solo nombre ya dices Ya valió, güerga Ya valió, güerga Randomanía Vale, madre, güey Te va a echar a... No, te va a salir Ah, no, porque a él le salió Gouken Sí, él es Gouken A ti te va a salir a ver Pura rodadera y agarre Bien verga Letra B, güey, me va a salir ahorita El putazo ese Palomitas de maíz, güey Iron Man, eres Iron Man, tienes el poder Ya no Y se me vale verga tu poder Ahí está Ya se murió Eh, puto Super castigo Ay, qué putazote Hazle el step dick Bueno, me castigó bien, verga Ahora fíjate, le voy a hacer dash dash taunt Eh, puto Estuvo bien vergas eso, güey ¿Viste cómo se sacó del pedo? Ese top para el taunt, güey Solo los chingones se lo saben, güey Hubieras hecho dash dash taunt Cancel Toma Rueda Farruken Eso Eso Nah, man Ándele La cagó Le machó mal Le machó mal Ahora tú avíntale el super ¿Cómo hace el super? Con Ah, ya tienes el ultra Sí, mejor el ultra Deja que salte nada más Oh, maestro Ahora rueda Rueda como los grandes La piña Ah No lo hubiera matado Hubiera estado bien vergas Con Iron Man Iron Man Iron Man Qué bueno recaso Ay, güey Parreando al aire Oh, maestro De los frame traps Ay Parreando al aire Parreando al aire Parreando al aire Lo cacho, mira No se deja Ah Maestro Ahora ¿Qué vas a hacer? Oh Ya se le espera Ahora ¿Qué vas a hacer? Ah Me la pelé bien Jigglypuff Para que te GTs Gordo King Falta uno Gordo King Ahora yo Hablo Ya le iba a hacer El comeback Bien vergas Ahí te ibas a aguantar Sí, la cagué O lo hubiera O hubiera gastado El ultra Lo pendejo O sea Lo cancelas La piña del ultra La piña del ultra Y agarrar No Rocker A ver A ver A quién sale Yo digo Que va a salir Oni Yo digo Que si agarra Otra vez A Gogo Que no es Puto Va a salir No, yo también a un Iron Man otra vez. Bien vergas. Codiverto wey. Voy a copiar la técnica del maquinator de hace rato. Nada más lo operé a patita con la patada esa. Ahí está, ya es piedra chingona. Échale piedras. A huevo, putazote en su cabeza. Remolino, ya lo dejó pendejo. Vegetazo, mira. Ah, no se dejó. Vegetazo. Vegetazo. Jajaja, maestro. Jajaja, maestro. Ahora voy a cachar todos sus hadukens que avienten al aire. Esos los voy a brincar y los que he hecho al aire es Pac-Man wey. Me engañó ahora sí. Acabo de cargar las barras. Me engañó. Jajaja, así para que diga voy a echarle un chingo de hadukens que salpice en los co... Ah, ya la cagué. Jajaja, no funciona. La jaipo. Jajaja, me engañó ahora sí. Jajaja, dale la barrida wey. Jajaja, adelante con patada chica y patada fuerte wey. Voy adelante con patada chica y patada fuerte. Ay wey. Chui, te pillé. Jajaja, más vergas. Haz la barrida wey, haz la barrida. ¿Cómo es la barrida? Voy adelante con patada chica y patada fuerte. Ahí está wey, ahí está es la que no sabemos cómo se hacía wey. Ay investigaste wey. Voy a cachar otras tres bolas. Ya no he echado para arriba wey. ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja. Ultra en el segundo tres. Ultra. Ultra, otra. Choro, chorro, 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 chorro. Choro, chorro, chorro. ¿Qué es aquí? Choro, chorro, chorro. Choro, chorro, chorro. Vegetazo. Oh. 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 Agarra el silo. Dice no mames, ya no se le traga. Jajaja. Agarra el silo. Ah, ¿cómo se agarra? Con tres puños o tres patadas. Tres puños o tres patadas, agárralo. No, puto. No, puto. Jajaja. No mames, es el maestro de la paciencia. Jajaja. Unas pinches piedras. Árale, unas piedras. Unas piedras. Unas piedras de su jodilla. Las piedras rodadas se encuentran. Lo logré, ya logré entrar. Oh. No, ya me pegó. Oh, no. Otra vez me pegó. Tengo que lanzarle a Duket. Ahora todos los haduques. Ahora todos los haduques. Ahora los haduques que haga abajo. Los voy a... Los voy a... Voy a agarrar una pinche piedra. Oh, a la verga. Ah, chingada. Ah, huevo. Estoy bien cabrón. Ya no sabe qué hacer. Le cargaré uno. Ah, no se lo comió. Ah, no se lo comió. Estoy perdido. Oh. Oh, sí. Soy el mejor. Ay. Oh, voy a ganar. Mamá, voy a ganar. Ah, me puteo, wey. No funcionó la del Shadow, wey. Ahorita le avientas el super, pero con patada chica, para que le pegue abajo. Que haga barrido. Agarre, chingón. Ya, trábalo, trábalo. Ya lo tienes, ya lo tienes. Oh. Super, super. Ahora. Machiale lo esquira. Ah. ¡Maestro! Ahora. ¿Así? ¡Ah, si masheo? Muy unñombé. Ay, que playga. ¡Ahhh! Un patada, wey. Mashiale lo può patado, wey. ¡Así? Maestro. ¡Ahhh! ¡Hey, puto! ¡Vegetazojo! me voy a hacer la pinga la pinga pinga no, no, no es bloqueable casi le ganaba por mérito si no te hubieran pegado tres caduques es así como concluimos nuestra divertida sesión de putazotes del día de hoy con nuestro invitado oye wey no, no le digan es cabrón battle points wey ah no mames ya estamos en cero wey no, pero los no, los que nos bajaron fueron los otros los player points tenemos unos mil cuatrocientos ochenta y cuatro bueno, tienes tienes una semana para juntarte otros quinientos me la pelé bien tu me tengo que volver a encontrar a Broly me dio como mil puntos ya no, ya no quiso jugar se la peló o sabes que puedes hacer pues jugar mucho ah no, en third strike no vale te la pelas no, no, lo canjeas por en tu tienda de conveniencia lo cambias al dos por uno wey los puntos de 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 third strike contra los de street wey pues bueno nosotros nos vamos a ir a cenar agradeciendo la presencia de nuestro amigo maquinator espero que se la haya pasado que tal te la pasaste papi a gusto te la pasaste bien por la boca eso muy caí caí es una de las mañosadas más malandras por mi parte me despido señores yo fui su amigo el king los dejo con epilo y y yo los dejo nos vemos estén al pendiente de nuevas cosas en la final en la final del tlatuanis wey del tlatuanis del tlacuanis del tlacuaches garden estén al pendiente de la fecha de la final porque ni yo sé cuándo va a ser la final wey yo sé todavía cuándo va a ser a ver si podemos hacer algo porque vaya la banda acerca del micro en la pizzería qué opinas pues sí pero no sé si se puede streamear no creo pues hay que ver porque a lo mejor tienen poco ancho de banda pero sí se puede streamear igual se vería pedorro pero puede ser en la pizzería ay voten señores échanos la mano si quieren que se vea chulo en el online o hacemos un stream pedorro pero nos la pasamos bien pedos todos ustedes decidan no hay pedo lo que más les convenga ya se me ve el cabello como el de el hermano ese de los ángeles de chay el que oría el pedo el pedo cámara pues algún pronuncio que quieras hacer no creo que no no hay no que jueguen dar stalker está chido dale pues cámara estamos viendo ahí un saludo para toda la banda y los dejamos con el nuestro tan chingón que don diablo don diablo don diablo y para para goken para goken que se pasó de la alza para goken ahí está cámara adiós nos vemos te gusta te gusta y todo lo dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once un diablo se se perfuma y se afeita con espuma es un zorro al que le gusta presumir su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco recibe y pide si te empieza a perseguir seguir si sigue así ya se lo voy a decir que te cante a mi niña como gozo cuando guiña yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí un beso chiquitín con un swing un beso chiquitín con un swing te agarra muy suavemente te agarra en un pispas no tiene moral y es difícil desafiar te gusta y todo lo das no, no te agarra no voy a caer vete para saber se agarra en un pispas no tiene moral y es difícil desafiar te gusta y todo lo das vete para saber vete para saber vete para saber rompo coca cola rompo coca cola un beso chiquitín con un swing agarradito rompo coca cola rompo coca cola rompo coca cola y rompo coca cola un beso chiquitín rompo coca cola 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 ¡Suscríbete al canal!